32 paquetes de cocaína fueron hallados en un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Putumayo. La Policía Nacional afirma que esta sustancia iba a ser distribuida en los cantones El Chaco y Quijos. Un saludo cordial a la ciudadanía del cantón El Chaco. La Policía Nacional tiene bien informado sobre las acciones ejecutadas la semana pasada. El día jueves 12 de agosto de 2021 aproximadamente a las 0 horas 30 personal policial de aquí realizando un operativo procedió a realizar la detención y aprehensión de sustancias estupefacientes en un bus de la cooperativa Putumayo. Para lo cual le voy a dar la palabra a mi compañero, el subteniente Carlos Tupiza, quien tiene los detalles de cómo fue este operativo y el decomiso de toda esta sustancia estupefaciente. Muy buenos días a toda la comunidad de El Chaco, a todos los que nos siguen en el cantón. De igual manera, bien, acotando lo que dijo mi teniente Patricio Moracho que es jefe del circuito aquí de El Chaco, el día jueves en la madrugada se procedió el decomiso de aproximadamente 32 paquetes de sustancias estupefacientes, en lo cual previas verificaciones con personal latinarcóticos se pudo evidenciar que efectivamente dio para positivo pasta a base de cocaína, para lo cual se detuvo inmediatamente al ciudadano quien transportaba dicha mercadería, que iba a ser distribuida aquí en el cantón El Chaco y en el cantón Quijos. Tenemos de igual manera tres teléfonos celulares que se decomisaron en el operativo, operativo que fue realizado en horas de la madrugada, que venía siendo, como todos los días lo hacemos a través de personal en conjunto, lo que es Borja, Baeza, Chaco, Papayecta, todo este sector que nos compete. Y bueno, al percatarnos de una actitud sospechosa del ciudadano, en su equipaje se pudo notar esta mercadería que transportaba, para lo cual ya se coordinó con personal especializado, con fiscalía, con las cámaras del ECO, para verificar si efectivamente el ciudadano era quien transportaba las maletas, ya que la mercadería fue encontrada en el interior del bus Putumayo, que venía en dirección del aguardio hacia Embata. Y posterior fue de igual manera ya trasladado al centro médico, para ya realizar la valoración médica, y continuar el respectivo procedimiento ya, una vez que ya en la mañana se pudo determinar ya el peso neto, y el peso ruto de las sustancias, que ya dieron ya una cantidad ya a gran escala, a gran escala que, como lo determina la ley, su pena está de 10 a 13 años. Por ende, ya en la audiencia de calificación de flagracia y formulación de cargos, el juez del Cantón Quijos dictó una instrucción fiscal de 30 días, para que de esta manera se pueda recabar más información, y a su vez ya dictaminar ya cuántos años será de privación de libertad de ciudadanía, y la intervención que es oriunda de aquí del sector de Quijos. Con este golpe al narcotráfico, se evitó que ingresen al mercado 17.000 dosis de cocaína. Además, se interceptaron tres maletas y tres celulares. Así, la Policía Nacional reafirma su compromiso para combatir la delincuencia. Recordarles a la ciudadanía que la Policía Nacional del Distrito Valle de Quijos nos encontramos comprometidos con el trabajo que realizamos a diario, comprometidos en la lucha contra la delincuencia, y más aún aquí dentro de lo que es el Distrito Valle de Quijos, lo que comprende los cantones Chaco y el Cantón Quijos. El bus perteneciente a la cooperativa de transportes Putumayo salió desde Lago Agrio. Así también se logró la detención de un ciudadano.